El IBEX 35 ha cerrado con suaves subidas este miércoles que le han permitido recuperar los 11.100 puntos, un nivel con el que ha coqueteado durante casi toda la jornada. Dentro del selectivo español, Grie Folls ha subido con fuerza ante los avances del fondo Brookfield en su OPA sobre la farmacéutica. ArcelorMittal también ha tenido una sesión artista, mientras que ACCIONA y TELEFÓNICA se han colocado entre las peores. Mientras, Wall Street sube ligeramente tras los descensos contenidos al otro lado del Atlántico este martes. Cabe subrayar que Macy's ha presentado resultados hoy allí y se hunde, mientras que Target se dispara tras comunicar los suyos. En Asia, los números rojos se han impuesto esta madrugada, con recortes más abultados para el Hansen de Hong Kong, donde JD.com se ha desplomado ante la venta de la participación de Walmart. Allí, los datos comerciales de Japón para julio mostraron que las exportaciones aumentaron un 10,3% interanual y las importaciones subieron un 16,6%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!